La Municipalidad de Mórrope viene gestionando ante el Ministerio de Cultura la restauración del complejo religioso de Mórrope, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Para esto se está trabajando un expediente técnico para buscar su financiamiento. Lo que queremos es restaurar lo que es el complejo religioso del Distrito de Mórrope, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Y estamos haciendo el perfil, el expediente técnico para buscar su financiamiento, porque es una atracción. Aparte que eso comprende el convento religioso antiguo, la capilla y la iglesia. Yo sé que con nuestra perseverancia vamos a lograr recuperar este convento. El alcalde de Mórrope, Nery Castillo, informó que este proyecto de restauración comprende la recuperación total de la iglesia, capilla y convento religioso antiguo, los cuales se encuentran declarados de alto riesgo por defensa civil. Está en alto riesgo la iglesia, un próximo fenómeno mediante pueda ocasionar pérdidas humanas y creo que va a ser una prioridad gestionar los recursos para que pueda ser recuperado. Señaló que un próximo fenómeno de lluvias haría colapsar estos recintos religiosos antiguos. Mencionó además que el último movimiento telúrico ha debilitado sus vetustas estructuras. Así es, con este sismo tenemos un cálculo que afectaría casi el 70% de la iglesia de San Pedro, que es donde se congregan todos los domingos, día a día, muchas personas. Y creo que vamos a estar en constante coordinación con el Ministerio de Cultura para que pueda financiar. ¿Y ha habido otra evaluación de defensa civil? Sí, constantemente se está evaluando. Igual la capilla doctrinal está en estado muy de emergencia para poder recuperar y el convento que es alto riesgo en la avenida El Mirador. Y estamos trabajando para poder conseguir los recursos y recuperar este complejo religioso. Espera el apoyo del Ministerio de Cultura a fin de recuperar este patrimonio religioso. Gracias. 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 Gracias.